Acatela 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 Oye, se quema la casa Apúrate Que se quema Acatela Acatela Que va a empezar la gozadera Vení frente a la candela Quiero bailar a mi manera Que mala, que mala Pero que mala, que mala Que mala, que mala Pero, pero que mala, que mala Tela Tela Acatela Acatela Oye, se quema la casa Apúrate Que se quema Acatela Acatela Que va a empezar la gozadera Vení frente a la cantera Quiero bailar a mi madera Qué mala, qué mala Pero qué mala, qué mala Qué mala, qué mala Pero, pero qué mala, qué mala Qué mala, qué mala Pero qué mala, qué mala Qué mala, qué mala Pero, pero qué mala, qué mala Gracias por ver el video.